Hola amigos dragoniles, soy Elapia Spiro y estamos esta vez en un nuevo video protagonal con el señor Teculboy MC que es tan creativo porque yo lo puse en creativo En un vaso 2, y se puede ser, no es cierto Con las locuras de Lalo, que es otro, pero es un facetuber Y con Nomar, que no es nadie por donde Que pedo, yo soy vegetal Bueno, y estamos en la, bueno, ahora voy a hacer yo mi introducción porque vamos a grabar los dos Este, una colaboración que hicimos sobre un texture pack Que la verdad si nos quedó muy, bueno, para nuestros gustos nos quedó muy chingón Así que voy a hacer mi introducción Hola compañeros de U, pues estamos aquí en un nuevo episodio y estamos aquí con Luis, con Lalo Y con Nomar A ver, ¿cuál Lalo? ¿No soy derechín pues? Bueno, con Izquierdin pues Y con Nomar, y estamos aquí en la review de un texture pack que la verdad nos gustó mucho Y pues a nuestros gustos nos quedó muy fregón Y pues A mí no me gusta Como Como este Como nuestros dos amigos son pobres y no tienen el Minecraft Premium Pues nomás lo vamos a poder A poder este A poder grabar A poder grabar yo y Luis A ver Luis, ahora hay que proceder a enseñar las espadas Por cuestión Ah bueno, espérate, es que Es que Quitando las nubes, recuerda Es que Recuerda que Que se me fue un lado ¿Por qué estás? Como que la protección infantil O sea, se apagó durante la Bueno, es una espada de diamante Para nuestros gustos Pues así azulita Y lo que nos gustó de esta espada Es que, miren Esto de aquí Se ve igual que cuando estás haciendo block hit Y también se llama espada Swirl of Diamond Bueno Estas son nuestras manzanitas doradas Que El texture pack es especializado para PvP Y pues estas son nuestras manzanas doradas Porque en el inventario Si pueden llegar a ver Si me pongo Un chingo de cosas Miren Y por ejemplo La manzana está por aquí Está haciendo PvP Rápido te la puedes poner Y sigues haciendo PvP Luego Las pociones Que es lo único Que no hemos podido Llegar a cambiar Este No sé Yo diría que lo dejáramos así Pero Hay como Como quieran Si Si quieren que sí Pongan sí en los comentarios De cada video Y si quieren que no Pues A ver O sea Lo dices como si tuviéramos miles de subs Lo dices como si tuviéramos miles de subs Y si no Pues denle dislike Al video Dale para un espadero Y te muero el de Teculpo y MS Y vayan a las locuras de la loja La La chutorra Es que ahora Como también Teculpo y MS de youtuber Los dos tenemos que poner Los links de los canales Cada vez que subamos un video Con los dos juntos Aquí tenemos Los pescaditos Oye Luis ¿Qué estás enseñando? Bueno Huevón Huevón Estaba Estaba matando mobs Y aquí tenemos Lo más suculento Y sabroso De todo el texture pack Que no sé por qué No estoy con Luis No, otro es muy feo Como para hacer ¿Verdad? Estaba sin creativo ¿Verdad? Sí Hace bole Ah, si ven que salto mal Es que el teclado El espaciado se me chingó Y aquí tenemos Lo más que wey De todo nuestro texture pack Tan A ver ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Hey Kevin Amigo Tambores Aquí tenemos Las galletitas Los pescaditos Que es como si fuera Una trucha Es un pescadito En una trucha Y así se ve el item La zanahoria Que a Kevin no le gusta Pero a mí sí El salmón El po El salmón crudo El pollo Pollo Las varas de Blaze Las varas de Blaze Que molan un montón Porque tienen Animación A ver ¿Qué más tenemos? De aquí no ha cambiado nada Excepto las animaciones De la varita de Blaze Que ahora Miren Si lo Si lo ven Si no lo han visto Pues véanlo Desde el minuto que está Ay mierda Puse lo Puse lo de Skype La madera Que es la de Kevin El cielo A ver El cielo Kevin Hay que enseñar El cielo Ah sí A ver Yo lo pongo Yo también lo estoy haciendo Ya ya lo puse El cielo De la tarde O sea Esto es de tarde Esto es de tarde El texture pack Está hecho a full gama Para Sobre todo Los juegos PvP Que son ultra hardcore Y si no te gustan Las sombras El agua Se ve así Como si no Se ve casi blanca A ver ¿Qué más tenemos? Es que Esto mola Ah El sol y la luna Han sido modificados Al mío Por el simple hecho De que las del minecraft Cállate ¿Quién me envió un mensaje? Porque las del minecraft normal Son de Los libros que Porque son las del minecraft normal Las que vienen con el texto Pero las cambiamos Eh Luis Este A Luis me gustaron estos libros Que son los libros encantados Pero a mí no me gustaron mucho O sea A mí me gustaron Cuando yo fui el que se quejó No cállate Esta es la caña de pescar Que está especializada Pero PvP Igual que su barco Miren El arco Aquí tenemos el arco Que tiene Doble Doble puntería Bueno no doble puntería Doble cuerda Y tiene Lo del rojo Lo del verde Amarillo y rojo Que es para ver De cuánto es Beto Estoy haciendo una review Así que te aguantas A ver Que más tenemos Ah Los cubitos Los cubos de agua Que los dejamos Porque los kawais Que son Si Aquí está Aquí está Y aquí está Mirenlos Así se ve la lava Ah El fuego es azul Y es fuego bajo El agua se ve así Ahora El Cambiamos todos los bloques De Los minerales No los pudimos cambiar Así que se quedaron Algo bugeados Pero no creo que Que sea de importancia La verdad También También cambiamos Lo que son Todas las maderas Esto 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 Ajá Es que esto Para una miniatura Es bestial Chavo Ahora tenemos Esto Esto Y así se pueden Hacer su casa Y todo Eso sí Lo único que no me gusta Del texto Que me podría quejar Son los corazones Como los pueden ver Están un poquito Mal pixelados Este Y Bueno total Están todos mal pixelados Y la armadura Se ve como si fuera La armadura del minecraft Y yo estaba acostumbrado A una super Super kawaii Ah Sí Esto Esto No es un texture pack Que ya hemos hecho De cero Este es una combinación Entre el de Luis Que tenía antes Y el que tenía yo O sea Kevin 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 es el HDWatt Que es algunas cosas Que modificamos Y yo el Creepy Craft Y aparte modificamos De un texture pack Lp2 Que es el texture pack base Y aparte añadimos Algunos texture packs Para los ítems Algunos ítems Exacto Hicimos imágenes Este cambiamos Algunas imágenes Como Con el photoshop Como por ejemplo Lo que tenemos En el inventario Cool Spiro No sé si lo podrán ver Que está en rojito Porque nos molaba Y el cristal Eso sí que no pudimos Hacer Que no se unieran Ni aunque tuviéramos Optifine Ni aunque tuviéramos Nada Y también lo que hicimos De cambio Es que se viera Aquí en azulito Ah y esto se ve Así Y así Ahora También algo Que nos gustó Mucho A ver qué Y la verdad Estamos Los copres Es de lo que más Meto no grites Meto Estoy a punto De apagarte la Widen Ah Esto es Lo esencial Del texture pack Mira Mira Escuchar Miren Miren Todo el different heaven Lo bueno es que es música Sin copyright Así que cuando suenen Los videos Este No tiene copy Nomás tenemos que poner Este Los canales de los creadores Eh no Es sin copy O sea No debemos poner Los creadores ¿Y la de los pikachus Tiene? La tenemos Pero la tiene copyright No No Ah bueno Aquí tenemos la de los pikachus Que a Luis le hacía ilusión Ponerla Así que la puse Porque él quería Ahí está Y tenemos Pentakill Que es este Esto que no grites Te voy a apagar la Widen Ahí está Va a gritar peor Luis Ahí lo tenemos Y creo que esto Lo que Lo que hicimos De cambios De texture Porque El texture pack Está basado en Faithfully Que es un texture pack Obviamente muy conocido Que probablemente Luce en casi Todo el mundo Pero Lo fuimos ajustando Hacia lo que queríamos Nosotros ¿Sí o no Luis? Sí Y bueno Pues Yo creo que Yo creo que aquí Vamos a dejar el video ¿No? Espérate La arena La arena La arena La piedra y todo Nos falta A ver a mi nada A ver No les entiendo A ver que Pon tenete Pon tenete Tenete Deberíamos de poner La tenete Con carita de Bueno El texture pack Todavía no está terminado Exacto Yo creo que lo iba a dejar El link de descarga Porque lo tenía Lo tengo Pero o sea No sé si se subió O algo Bueno Pero lo voy a poner Cuando lo tengamos Lo vamos a poner Ahí está La tenete Lagazos brutales Los bloques Que también fueron cambiados La arena No pudo ser cambiada El único mineral Que si se cambió Que es el que estábamos Hablando Kevin y yo Lo tuvimos que poner Del Facebook Porque si no Se iba a ver Muy desacuerdo Con nosotros Exacto Aquí está la piedra La piedra Ya cocinada Y la piedra Normal La grava Que la dejamos El mío Porque ¿Mola? No La gravita La dejamos Del Del mío Del fuego Pero era Igual que la mía El fuego Ahí está Súper salvajemente Y sexy Patos El texture pack La luna Todo A la luna Y está La luna Es la luna Así se ve el cielo De noche A la tierra Como pueden ver Está hecha En HD Hasta mejor hecha Que el SoulTex Fembur Bueno A nosotros nos parece mejor Porque Es como más Más en la vida real Bien Ahorita Pongo Puedo poner un bloque Y se sigue viendo igual Porque como es para PvP Y full gamma Podemos seguir cavando Cavando Y Y llegar hasta el final Y no No nos pasa nada O sea Pudimos ver Pero eso no significa Que los enemigos No aparezcan O sea Siguen apareciendo Exacto Siguen apareciendo Yo creo que ya dejamos El video por aquí ¿No? No me puedo ir Sin matar A este zombie No me puedo ir Sin matar A este zombie Ya Bueno Y hasta el siguiente Amigos Y adiós Kevin despídete Locuras de Lalo Bye Kevin despídete Hasta el siguiente Compañero de YouTube Nos vemos en un próximo video Voy a dejar el canal De Luis De Lalo No sé si Omar Tenga canal Pero si lo tiene Lo voy a dar No lo tiene Así que nos vemos En la siguiente Compañero de YouTube Y Ah Espérate Kevin Espérate Estamos grabando Si ven que solo estamos Nosotros dos Es que estamos En un servidor privado De Minecraft Reams Bueno sí Adiós Goodbye Woo